Bienvenidos una nueva vez... Perfecto. Bienvenidos una vez más, modelos. Hoy voy a hacer un pack que tengo en mente de hace tiempo y voy a aprovechar y voy a grabar todo el proceso. ¿Por qué? Porque me voy a centrar en el modelado de anatomía, en este caso vamos a hacer un pack de ojos, y además voy a explicar un poco el proceso de búsqueda. Por tanto, aparte de centrarme en el modelado en sí de una pieza o de un asset que podremos utilizar para cosas orgánicas, me puedo centrar también o puedo aprovecharlo también para que sea un poco de anatomía y explicar el proceso que sigo yo para crear un pack, ¿vale? Para ponerlo a vender. Es una forma que todos creo que tenemos para empezar a vender, pero siempre nos falta el achaque o no sabemos por dónde empezar y admito que yo el ponerme y probar es lo que me motivaba más y es una forma de sacarse un dinero. Bueno, para el que no conozca, esto es ArtStation, ¿vale? En este caso es mi perfil, pues tengo algunos trabajos principalmente personales, variados. Y es una página web que permite vender. Si nos vamos al Marketplace, por ejemplo, podemos mirar un montón de assets, información, fotos, referencias de un montón de artistas que lo venden. Además, los precios ahora están de ofertas. Lo dejo ahí, no creo que saque este vídeo cuando están de ofertas, pero bueno, las hacen bastante a menudo. Y hay mogollón de útiles y material que podemos aprovechar, ya sea como referencia o como contenido. Yo el principal contenido que hago me centro en las 3D brushes, ¿vale? Son brushes pensadas para ZBrush y además tienen o se basan en una geometría. Por tanto, como están centradas en una geometría, lo que voy a hacer es modelarla. Entonces creo una base bastante low poly para después reaprovecharla en otros proyectos. Entonces hace tiempo que me planteé, digo, vale, ¿cómo puedo enfocar estos trabajos? Vamos a optimizar el trabajo porque hacer un personaje, hacer un modelo, siempre conlleva muchas horas de buscar referencias y tal. Y muchas veces hay muchos recursos que necesitamos crear desde cero. Entonces optamos por buscarlos. Dije, vale, esto puedo hacerlo. Entonces empezamos a mirar tipos de pinceles o de recursos que la gente necesita o que la gente aprovecha. Y a partir de ahí, pues, imaginación. Así que yo empecé a darle un poco de vueltas y a pensar ideas. En este caso, como he dicho, voy a hacer un pack de ojos. ¿Por qué ojos? Estoy buscando, creo que está por aquí, ¿vale? Y en sí, bueno, lo puedo buscar. Si buscamos en 3D brushes, ¿vale? Ojos o ojo, me da igual. Tenemos referencias, tenemos pestañas, tenemos bases con alfas. Y en cambio, cuando nos centramos, mira, lo voy a abrir y así de paso lo compré a tiempo real. ¿Vale? Y cuando vemos un poco cómo están hechas el resto de cosas, nos tenemos que fijar en si es útil, ¿vale? Para empezar, hay muy pocas cosas. Quiere decir que si llegamos al final con un par de ruedas del botón, es que quiere decir que es un nicho bastante vacío. Vemos que casi todos son alfas o referencias. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, esto. Si nos fijamos, aunque están muy bien hechos, esto probablemente ha partido de un alfa. Y se trata de una escultura. Lo que nos da poca versatilidad, ya que tendrá mucho poligonado. ¿Veis? Esto de aquí me demuestra que son alfas, ¿vale? Con todo el respeto, que cada uno tiene su mercado y sus ideas. Entonces, son alfas. Yo no quiero hacer alfas. No quiero hacer alfas, no, porque no quiero hacerlas. Creo que en realidad son muy útiles. Pero la idea es optimizar el trabajo, agilizarlo. Esto agiliza una parte del trabajo. Pero yo estoy pensando en hacer el ojo en sí, ¿vale? La esfera, la pelota que tenemos por ojo. Y quiero, además, ofrecer algo que para la gente sea interesante. Así que, por ahora, esto lo descartamos. Vamos a mirar este, que a lo mejor tiene más cositas. Bien. Vemos que tiene cosas interesantes. O el acabado que nos muestra es muy interesante. Y nos podemos venir a fijar aquí cuando empezamos a ver que, en realidad, aunque se trate de ojos, no se está tratando de la esfera en sí. Sino que se trata de alfas que podemos aprovechar para la escultura que nos dará esta forma de los ojos. Voy a mirar, sí, por un casual, que a lo mejor me estoy equivocando yo. Y tiene más cositas. Pues bueno, por aquí tiene alfas de narices o alfas de orejas. Así que, esto no es lo que queremos hacer, pero nos puede servir como referencia. Creo que aquí tiene alguna que otra idea que podríamos coger. Pero bueno, seguimos. Aquí ya vemos que siguen siendo muchas alfas. ¿Vale? Podemos ir viendo las referencias y las imágenes. Aparte de alfas, cierto que nos incluye ya tipos de ojos. Y aquí podemos ver algunas bases más interesantes. Por el nivel de detalle, también podemos asumir que estos ojos van a ser esculturas también. Así que, en este caso, sí que me interesa, porque los voy a utilizar como referencia. Podría darle a abrir imagen para poder inspeccionar el elemento y poder verlo. Si me da problemas, porque la restricción a veces no deja, pues bueno, puedo hacer un in pantalla y irme a Photoshop. Así que, me voy a Photoshop. Y lo que digo, ni lo voy a utilizar para lucrarme, ni voy a desmerecer el trabajo. Simplemente lo voy a tomar como una referencia, ya que tiene diferentes tipos de ojos. Y me ayudará a plantear diferentes formas o formas más interesantes a la hora de crear. Así que, vamos a crear un archivo nuevo y control 1. Luego lo recortaré y me lo ajustaré para lo que quiera hacer. Perfecto. Sigo por aquí. Esta persona de aquí, ¿vale? Creo que tiene un muy buen trabajo. Creo que la idea, ¿vale? Las propuestas, los tipos de ojos que está haciendo son variados, interesantes. Pero siguen teniendo bastante nivel de detalle, ¿vale? Si llegamos aquí, vemos un poco cómo los está, pues eso, ajustando, optimizando. Y vemos que probablemente, en algunos casos son, o casi todo es escultura, además. Sculpted eyes. No soy un genio, pero diría que están esculpidos. ¿Qué me interesa a mí? Hacerlo mucho más low poly. ¿Por qué? Porque cada uno le pone el detalle que quiere. Entonces, si es low poly, quiero hacer un IMM, ¿vale? De geometría, para que sea muy rápido para el usuario. Para que sea un arrastrar, colocar el ojo que le apetezca, ponerlo y saber que tiene buena geometría y que acepta subdivisiones. Entonces ya, dependiendo del punto en el que esté de trabajo, podrá subdividir los ojos para tirar a render o reutilizarlo si lo quiere utilizar también para sus juegos. Cada uno, con el contenido que crea, lo que quiera. Por aquí tenía ya guardada en mi carpetita, ¿vale? Esta imagen de referencia. De los tipos de ojos. Remarco, como referencia. Podría comprar el pack y mirar cómo están hechos, pero con la imagen me basta. Para entender qué es lo que está haciendo o intentar ver qué tipo está haciendo. Bueno, este es el perfil de la persona, ya que nos vamos a inspirar en ello, pues, bueno. Que tiene muchas cosas muy variadas. Pues es interesante también ir conociendo a otros artistas que crean recursos. Lo siguiente, ¿qué necesita la gente? ¿Vale? Esta es la pregunta que muchas veces nos falta hacer. Porque hasta que no te hacen un proceso, o por lo menos yo esto no lo he visto hasta que he trabajado en empresa. Cuando quieres plantear un proceso de desarrollo, ¿vale? Lo que te interesa es optimizar el proceso. Así que vamos a ver qué es lo que necesita la gente, ¿vale? Sobre todo si queremos hacer un asset genérico, vamos a buscar qué es lo que la gente quiere hacer más, qué es lo que triunfa más, qué gusta más a la gente o qué clase de trabajo suelen hacer y son más vistosos. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues bueno, podemos venirnos otra vez a ArtStation y si clicamos en el nombre, podemos ver los trabajos principales, ¿vale? Si seleccionamos en todo, en trending, ¿vale? Estos son los trabajos de hoy o por ahora, ¿vale? Esto depende mucho de la hora incluso, que están triunfando. Y podemos ver, pues, que hay muchas esculturas, muchas cosas bastante interesantes. Y nos podemos ir centrando en qué es lo que hacen. Oh, madre mía, vale. Es que me gusta mucho. Bien, no sé ahora qué ha pasado. Vale. Volviendo a esto. Podemos buscar también... Bueno, ahora puedo investigar un poco más estos trabajos. Aquí podemos ver que este ojo, ¿vale? Aparte de ser un ojo bastante común, no está aprovechando, no tiene nada de geometría. A ver si llegando a la escultura, ¿vale? Vemos que es una esfera y han pintado por encima la esfera. Que está muy bien hecho. Pero nosotros buscamos darle ese toque de geometría. Entonces podemos ir revisando los trabajos. Trabajos maravillosos. ¿Vale? Este me gusta mucho, sobre todo por la anatomía. Todo el trabajo este. Y podemos fijarnos en el ojo, que creo, o por lo menos todas las excepciones que nos encontramos en el mismo caso de antes. Aquí yo lo que he buscado son miniaturas. ¿Por qué? Porque ya que le voy a hacer algo geométrico, podemos investigar qué clase de ojos se utilizan las miniaturas. Las miniaturas suelen estar pensadas para imprimir. Por tanto, la cuenca del ojo, aparte de que pueda ser una esfera completamente plana, que obviamente eso se puede utilizar y viene por defecto en la mayoría de softwares, también se puede dar el caso de que estén pensados para imprimir, para crear esas miniaturas. Así que podemos jugar ya que tengan esa geometría. Puede hacer que esos ojos sean más interesantes una vez impresos. Así que vamos a pensar también en este mercado. Luego, si se utiliza una escultura, ya obviamente se tienen que hacer ajustes para que el ojo quede bien. Pero vamos a pensar o a buscar qué cosas necesita la gente. Pues yo que sé, si quieres hacer un demonio, vamos a fijarnos en qué ojo utiliza el demonio. Bien, aquí vemos que esto es una miniatura. Una miniatura que probablemente podamos imprimir. Intentemos fijarnos en el ojo. En este caso son ojos planos, pero aquí ya vemos que tiene una cuenca bastante pronunciada. A ver, por aquí vemos que es un trabajo también para imprimir. Intentamos ver el ojo, pero se ve bastante lejos. Así que tampoco nos sirve mucho ahora como una referencia. Aquí podemos volver a fijarnos y vemos que el ojo busca eso, marcar ese detalle. Bien, tenemos un visualizador 3D. Así que nos aprovecharemos un poco de Android para hacerle zoom hacia lo que es el ojo. Vemos que esto está bastante triangulado. Y vemos que el ojo al final tiene una geometría sobre otra geometría. Vale. Entonces esto, como ya tenemos algunas referencias, pues no nos van a servir especialmente. Vamos a mirar si encontramos alguna referencia. Al final mucho es investigar. En este caso es porque queremos encontrar una cosa específica. Y tendremos que buscar diferentes referencias para encontrar lo que nos interesa. Aquí volvemos a ver que no tiene una forma definida. Aquí que lo tenía abierto de antes. Entonces, no parece que tenga una forma definida, pero me gusta el estilo que tienen los ojos, que parecen círculos concéntricos. Así que en todo caso me lo puedo guardar como referencia o tenerlo en cuenta para hacer una versión. Luego por aquí miramos. Bien, otro visualizador 3D. Al final es ir jugando con lo que es la geometría para ir viendo. Uf, está costándole cargar. El ojo es plano, no nos vale. Está pintado a mano. Obviamente que tiene mucho trabajo, pero no es lo que nos interesa. Aquí vemos, o empezamos a ver, o a intuir, como tiene ese ojo así más pronunciado. Pero no terminamos de saber tampoco si está el culpido o no. Pero como de estos también tenemos algunos, pues podemos dejarlo por ahora. Aquí vemos un conjunto de miniaturas. Y aunque la imagen a lo mejor tiene mucha calidad, no podemos verlo. Pero, ¿qué podemos hacer? Irnos al artista y ver si tiene algún otro trabajo que utiliza alguna miniatura que tenga más zoom. Pero por lo que vemos, también suele utilizar bastante esfera básica. A lo mejor este puede ser interesante. Algo más cyborg. Que diría que en el otro no está. Aquí tenemos un ojo que tiene una hendidura justo en medio. Y vemos, por ejemplo, un ojo que tiene un hueco en medio o lo que sea. A partir de aquí, pues podemos ir viendo las referencias. Estas momias. Vemos que tiene el ojo como vacío. Pero no termino de ver si tiene o no como una segunda cuenta. Igualmente esto probablemente luego lo acuerda un poquito porque es interesante para mí. No sé si para vosotros, espectadores. Oh, cómo muerda. Voy a darle. También para seguir buscando, la otra opción que tendríamos sería darle a 3D y empezar a ver los trabajos 3D. Que estén más trending y qué clase de ojos utilizan. Pero bueno, volviendo a esto. Que creo que es como un poco la base que me faltaba. X, control, 9. Imagen, cortar. Ok. Archivo. Guardar. Y ahora me voy a mi carpetita. Perfecto. Ahora nos iríamos a un programa de modelado como Blender. Podemos hacer esto tanto en ZBrush como en 3ds Max como muchos otros. Pero a mí me gusta hacerlo en Blender porque estoy acostumbrado a utilizarlo. Y sobre todo lo que he dicho antes, ¿no? Como vamos a hacerlo con una base de geometría. Vamos a centrarnos en que sea low poly o lo más low poly posible. Bien. Vamos a hacer shift y vamos a crear una v-sphere. ¿Por qué creamos una v-sphere? Porque nos es bastante más cómodo, sobre todo para lo que vamos a hacer ahora. Se trata de un ojo. Yo por comodidad a la hora de trabajar le pondré un shade smooth. Y podemos ver cuánta geometría tenemos. Ahora he hecho mal, ¿vale? Porque he toquetado cosas. Cuando creo la esfera, tengo aquí esta opción que me permite decidir cuánta geometría tengo. Si lo que quiero es que me quede una geometría alta pero sin pasarme y que esté ajustada, lo que intentaré hacer será igualar tanto un parámetro como otro. Así que en todo caso podría poner 24 y 24. De esta manera me aseguro que sea bastante low poly, pero que tenga algo de poligonado si se le quiere hacer alguna escultura, alguna modificación y que no consuma muchos recursos. Igualmente aquí podemos ver las caras. Si nos resulta que a lo mejor son muchas porque queremos triangular varias veces, por ejemplo, podemos comprobarlo esto siempre poniendo un subdivision surface, que vendría a ser como cuando aplicamos un subdivide en ZBrush. Aplicando 3, 36.000. A lo mejor es mucho. Entonces, ¿qué podría hacer? Pues bueno, elimino, creo una v-sphere y a partir de aquí decido otro parámetro. Por ejemplo, podría poner 16 y 16. Siempre hay que intentar que sea bastante low poly. ¿Por qué? Porque así, lo que decía, si le añado el subdivision surface, puedo hacer 3 subdivisiones y tenemos ya prácticamente la mitad. Y queda igual de suavizado. Bien. ¿Necesito ver el ojo suavizado todo el rato? No, así que o le desactivo las opciones para no ver el suavizado o simplemente le quito el subdivision y voy a usar el lado. Me pondré la vista lateral con el teclado numérico. Ahora que me acuerdo, para que podáis ver los comandos que voy utilizando. Se supone que se tendrían que ver. Shift-C. Vale. Si clico el 1, el teclado numérico o el 3, veo frontal o lateral. Así que lo que puedo hacer es rotar 90 desde la vista. Entonces lo que me va a hacer, me va a poner como si estuviera en plano y va a rotar desde el eje en el que estoy mirando. Ahora puedo ver como mi ojo, o bueno, como los loops de mi esfera se han puesto de forma concéntrica hacia cada una de las caras. ¿Podemos acabar en un vértice en este caso? Sí, pero voy a intentar si consigo hacerlo con caras. Prefiero no acabar en triángulo a no ser que sea necesario. Sobre todo cuando estamos hablando de subdivisiones. 1, 2, 3. Me activo el snap aquí arriba, me digo que me snaple a vértices y lo desplazo. Perfecto. Selecciono todo, W, Merge Vértices by Distance. ¿Por qué me aparece esto? Porque tengo seleccionado los vértices. Ahora vamos a hacer que tanto la parte frontal como la trasera sean iguales. X, Faces. Ahora añadimos un mirror en Y. Y este mirror le añadimos un clipping. ¿Por qué? Porque de esta manera tanto la parte frontal como la parte trasera pasarán a ser exactamente iguales y estarán cositas. Así que al aplicarlo ya tengo mi esfera. Problema. Ahora, ¿no? Estas caras han quedado un poco desituadas. Además de que si lo miramos vemos que hemos perdido completamente la forma esférica. Yo recomiendo lo primero, ante todo, un smooth. ¿Por qué? Porque me gusta asegurarme que las cosas estén un poquito suavizadas. Además de que me relaja bastante más las caras. Me ha hecho algo raro. No sé por qué. Aquí hay como dos caras. Creo que habré duplicado en algún momento. Sin darme cuenta. ¿Vale? Bien. W con el smooth, ¿vale? Que ya nos ha quedado así un poquito más relajado. Y lo siguiente que podemos hacer. Yo lo busco con el buscador. La verdad que no sé en qué menú está. Pero hay un parámetro que es tu sphere. Si lo aplicamos y desplazamos podemos ver, aunque no se aprecia mucho, un pequeño movimiento en las caras que tenemos aquí. Si lo miramos de forma lateral veremos cómo queda bastante más esférico. Ahora tenemos una esfera bastante optimizada que nos permite lo mismo de antes. Añadirle son divisiones y que nos mantenga la forma. Bien. A partir de aquí podemos ir a añadirnos nuestra referencia. Me duplico este menú de aquí y me pongo un image editor. ¿Por qué? Porque el image editor me permite cargar una imagen. Así que le doy a abrir imagen y me busco mi referencia. Que en este caso, si guardo, este es otro truquillo también. Si guardamos ya en la carpeta que nos toca. Aparte de no perder el progreso, cosa que suele pasar. Cuando vaya a abrir la imagen buscará como carpeta raíz la carpeta en la que haya guardado. Esto es interesante porque nos puede agilizar mucho a la hora de cargar referencias y cualquier recurso que tengamos en mente utilizar. Conviene nombrar el archivo y guardar. De esta manera, cada vez que guardemos, en principio, con control S, ya nos guarda el archivo. Ahora cuando apriete Open ya no tengo que irme a pelear por cuál ha de ser mi referencia. Aquí podemos ver cómo tiene una pequeña elevación. Esta va a ser nuestra esfera base, así que la voy a duplicar. Voy a quitar el snap por si no hay cosas raras. Y me pondré Lbase. Intentaré que todo parta desde el mismo punto. ¿Por qué? Vamos a optimizar el proceso. ¿Cómo optimizamos el proceso? Pues literalmente lo que hacemos es hacer copias de archivos que ya tenemos. Y de esta manera recurriremos a lo que ya habíamos hecho previamente. No es no esforzarse, sino es ahorrar tiempo para trabajar más. Si es trabajar menos, pero esforzándote. No sé. He intentado dejarlo bonito, pero no sé cómo queda. Me creo en la nueva colección y pongo base. Y ahí ya me guardo el ojo, me desactivo la colección de lo que no me interese ver ahora mismo. Y me centro en lo que estoy haciendo. Perfecto. Aquí lo que vemos es un ojo que tiene una pequeña elevación. Esta pequeña elevación tiene que ver con toda la parte del iris. Si buscamos, y se puede buscar en internet, y podéis buscarlo vosotros también. Pero veremos como un ojo, aunque estemos acostumbrados a pensar que es circular, tiene una deformación bastante bestia. Así que, lo principal que se suele hacer cuando se hace un ojo de estas características es coger el vértice central con el O del Proportional Editing, chafarlo un poquito. Esto lo puedo aplicar a todos los ojos. Entonces, ya que he separado un poco la otra base, pues me vengo aquí a la otra base y la elimino, porque no me había acordado de hacer esto. Y así, nuestra esfera, aunque podría ser una esfera completa, no perdemos prácticamente geometría y le damos un poquito más de esa forma que debería tener el ojo de entrada. Pues eso. Hacemos una copia, lo movemos a la colección que toca, si me lo permite, y ahora volvemos a esta. Bien. Lo que tiene aquí, básicamente, es una elevación. ¿Cómo podemos hacer esta elevación? Podemos jugar o con el Proportional Editing activado y con la ruedecita reducir para que afecte el área a menos, o empezar a jugar añadiendo más geometría. Cuando lo exporte, por cierto, le tendré que quitar el Subdivision Surface. Esto sí que no se me tiene que colar, porque si no, estaría exportando un High Poly. Vale. Vale. Y podemos ver como, oh, ya hemos hecho un efecto. Vale, no. Bien. Entonces lo que podemos hacer es intentar que con menos área dar esa forma que veíamos en la referencia del ojo. Voy a quitar el Subdivision Surface para ver exactamente qué es lo que estoy haciendo. ¿Qué pasa? Diréis, no, pero es que esto no se parece. No se parece, porque lo que convendría también sería hacer una extrusión a estas caras de aquí de en medio. Selecciono todo. Con la C puedo abrirla a esta y hago una extrusión. Me quito el Proportional Editing y puedo hacer esta pequeña elevación. Si considero que la pupila está siendo muy pequeña, podré desplazar o escalar esto de aquí. Bien. Lo hago en la vista frontal y lo escalo un poco. Ahora ya empieza a tener un poquito más la forma. ¿Qué pasa? Esto de aquí a lo mejor queda muy fuerte. Con G, G y puedo desplazarlo un poquito más. Así que empezaríamos a tener esta forma. Con Control-R puedo añadir otro loop más. Y puedo acabar de ajustar para que se parezca o que no me marque tanta diferencia entre uno y otro. Con G, G puedo ir haciendo una media. Y de esta manera podríamos tener una base. Ahora podría añadirle un Subdivision Surface para comprobar cómo está quedando esta base y si está quedando lo suavizado que toca. Veo que no me termina de quedar muy suave. Una de las opciones que tenemos, si queremos que el suavizado sea un poquito automático, con Shift podemos hacerle un Smooth con el Skull de Blender. Y volver a Model. O simplemente seleccionando las caras que queremos y W Smooth Vertex, como he hecho antes. De esta manera nos quedará la forma un poquito más ajustada. Con el 5 quito el efecto. Ahora vemos cómo aquí nos está marcando bastante. Si vuelvo al layout, perdón, que era la que estaba trabajando, podemos ver que nos está haciendo este efecto de que esté más pronunciado. Esto es un ojo básico. La idea es que todo esto se vaya a ver a medida que subdividas. Por eso yo recomendaría, incluso, si voy a hacer un ojo de este tipo, añadirle un pequeño bebel aquí para reforzar un poco más esa diferencia de la pupila. Así no queda tan suavizado y nos dará esa sensación de que es un ojo. Bien, a partir de aquí yo le quitaría el Subdivision Surface y empezaría a nombrar las cosas por el nombre. Por si en este caso va a ser EYE01. EYE01, pues EYE01.